A esta hora escuchamos al Fiscal General de la República. Así es Marilyn, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la Plaza de Parque Carabobo y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El día de hoy estamos haciendo una actividad muy especial, la cual de forma permanente durante el año el Ministerio Público realiza con el apoyo de grupos defensores de nuestros animales, mascotas, medio ambiente. Es una jornada muy exitosa que se está comenzando a realizar desde horas de la mañana acompañada al mismo tiempo de una exitosa y muy aceptada y popular jornada. El Ministerio Público va a tu comunidad, que realizamos de forma permanente, sistemática, todos los miércoles en las plazas Bolívar o en las plazas principales de los municipios de nuestro país. En este caso, el día de hoy, en el área metropolitana de Caracas, estamos realizando la jornada en la Plaza Parque Carabobo, que queda acá frente a la sede central del Ministerio Público en nuestra capital. Igualmente, quiero destacar que dentro de todo este esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público para visibilizar lo importante que para una sociedad tiene el respeto, la atención, la salvaguarda de los animales como seres vivos, hemos hecho el esfuerzo, hemos colocado un grano de arena bien importante para que se avanzara como en efecto ha ocurrido en la aprobación de una nueva ley de protección de los animales. Quiero recordar que en el año 2021, cuando estuvimos allí presentes entregando la locución correspondiente al informe de gestión respectiva, tuvimos a bien presentar un proyecto de ley que ha sido la base para la discusión de este proyecto que ha avanzado enormemente en segunda discusión este año 2024. Quiero destacar que al mismo tiempo de hablar sobre la jornada del día de hoy, nosotros la hemos llamado el Ministerio Público atiende tu mascota. Quiero también conversar sobre los esfuerzos realizados en esta loable tarea de defender, repito, nuestros animales y el medio ambiente. Hoy estamos acá 87 funcionarios en Parque Carabobos, entre directores generales y de línea, fiscales, fiscal superior del área metropolitana de Caracas y mi persona para atender esta jornada. Igualmente quiero destacar que en la jornada del Ministerio Público atiende tu mascota, estamos dedicando una jornada de atención integral a las mismas que conlleva asistencia veterinaria, desparasitación, corte de uñas y aplicación de vacunas. Estamos contando con el apoyo de Misión Nevado y empresas, en este caso, que se han vinculado a esta tarea como brapeptor, que apoyan este tipo de loables jornadas. Igualmente nos están acompañando el día de hoy otras instituciones importantes del Estado venezolano, como el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, realizando la expedición de licencias para conducir y renovaciones en esta jornada del Ministerio Público de Abasto y Comunidad. Igualmente el SAIME nos apoya con la tramitación de documentos de identificación y contamos con los equipos de médicos integrales, que además de brindar atención médica, están entregando de manera gratuita medicamentos. Quiero destacar que hoy, en toda Venezuela, tenemos dispuestos a 241 funcionarios en 26 municipios del país. Y en este sentido, esta jornada ha llegado para quedarse, ha sido ejemplarizante, ha sido un modelo para que otras instituciones tengan a bien también avanzar en este tipo de tareas de justicia de calle y ha marcado un precedente importante en toda América Latina. Quiero, como bien lo dije al inicio, dar unos aportes importantes de la difusión de lo que tenemos hoy ya como segunda discusión de la Ley de Protección de los Animales Domésticos. En este mes de febrero, el Ministerio Público fue invitado a participar como miembro del equipo promotor en la consulta pública de este proyecto, la cual ha sido aprobada en su primera discusión. Se reconoció el trabajo desarrollado por nuestra institución en la lucha contra el maltrato animal, así como la creación del programa El Ministerio Público Defiende Tu Mascota. Este programa se inició el 29 de febrero del año 2024. Y vean ya que con este corto tiempo hemos logrado la atención integral de más de 4.378 animales, sobre todo los animales domésticos que más están con la familia, como son los perros y los gatos. Por otra parte, no debemos olvidar que tenemos un programa paralelo que se llama No al maltrato animal, el cual desde el año 2017 hasta la fecha ha hecho posible hacer justicia en relación a aquellos casos muy delicados, ciudadanos muy grotescos, donde ciudadanos sin ningún tipo de escrúpulos y excusas matan, hieren por salvajismo, por, yo diría, un sentido o un rasgo de psicopatía a seres indefensos que son vulnerables, como son las mascotas. Muchas veces lo hacen por venganza contra una expareja, otras veces lo hacen por venganza contra un vecino, otras veces lo hacen por el simple placer de estar en un vehículo automotor y arrollarlos y matarlos solo por el hecho de gozar con eso, otros porque les ladró, les maulló, etcétera. Es decir, son situaciones sumamente impropias de la identidad nacional que tienen que ser prevenidas y sancionadas, porque yo he demostrado con cifras que todo aquel ser humano que mata, que hiere, que tortura a un animal, lo hace posteriormente o anteriormente con una mujer, con un niño, con un anciano, por ser sector vulnerable de manera absoluta. Y hemos comprobado que muchos de ellos tienen registros policiales, antecedentes penales, así que no podemos banalizar para nada esta tarea que ha hecho el Ministerio Público, que merece el aplauso y el reconocimiento de todos. En ese aspecto, vean ustedes, que nosotros hemos logrado a partir del año 2017 procesar y judicializar a más de 300 personas que han cometido el delito, porque es un delito, de matar y de torturar un animal, repito, que es un ser viviente y también ha sido reconocido que son seres sintientes, o sea, pueden lograr tener ese sentimiento de dolor, de alegría, etc. Y quiero destacar que la propuesta de ley de protección a los animales domésticos, ya con esta segunda discusión se da un paso gigante, un paso sumamente ético, proactivo en el marco jurídico. Al reconocer los derechos de aquellos animales que históricamente han acompañado a las personas en las distintas etapas de su vida. Muchas veces un animal en un grupo familiar, una mascota, sustituye muchas veces a... ¿Qué te puedo decir? A un miembro que pudo haber estado en esa familia en la casa y luego, por lamentables sucesos, desaparecer. Muchas familias se han sentido acompañadas de por vida por una mascota. Entonces no tiene sentido que las personas crean o consideren que, por el hecho de ser una mascota o un animal, tengan la voluntad impune de matarlos. En tal sentido, quiero destacar que esta ley no solo protege al animal de compañía, que se encuentra al cuidado de las personas, sino que va más allá. Y esa fue una de las propuestas del Ministerio Público. Le otorga el mismo reconocimiento a los animales que se encuentran en situación de calle o abandono, que nosotros le hemos dado como nombre mascotas comunitarias. O sea, no son solamente los animales de compañía, sino también proteger, repito, las mascotas comunitarias. Quiero destacar lo más importante que podemos conseguir en esta discusión que está en su segunda fase, esta ley que está en su segunda fase para ser presentada en la Asamblea Nacional. Reconocimiento del maltrato animal como delito y no como falta. Reconocimiento de los animales como seres sintientes, capaces de sentir alegría, dolor, sufrimiento o tristeza, como lo dije anteriormente. Se establece como delito la muerte ilícita de animales con pena privativa de libertad de 4 a 6 años. Se establece como delito del maltrato animal con pena de prisión de 2 a 4 años, con la correspondiente obligación de asumir los gastos médicos veterinarios por el daño ocasionado. Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal, se sanciona con pena de prisión de 4 a 6 años. Se establece como delito la zoofilia con una pena de 1 a 2 años. Esa mutación que va teniendo las supuestas teorías progre, vean ahora, pasan del matrimonio infantil, ahora hay en algunos lugares y sociedades minoritariamente, pero eso va creciendo propuestas de matrimonio animal. O sea, que pueda un ser humano, ¿cómo puede ser eso posible? Tener un matrimonio con una mascota, con un animal. Vean entonces lo delicado muchas veces del tema de, por ejemplo, la pedofilia vinculada al matrimonio infantil, la agresión a menores vinculado a querer darle una banalización al tema y convertirlo en matrimonio infantil, como también, por un lado, la zoofilia llegara a tener estos, vamos a decir, estas aberraciones que incipientemente estamos viendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Igualmente, se establece como delito la zoofilia en este aspecto con una pena de 1 a 2 años. Se sugiere establecer como delito la omisión de socorro, refiriéndose a aquel que, por imprudencia o negligencia, haya ocasionado un daño a un animal de compañía y no le haya brindado la asistencia respectiva. Prohibición de espectáculos que promuevan el maltrato animal con pena de 4 a 6 años. Son propuestas que ha hecho el Ministerio Público dentro del marco de la segunda discusión. Sanción de la práctica ilegal de procedimiento quirúrgico en animales de compañía con pena de 2 a 4 años. También quiero referirme a que, en relación al capítulo sugerido por nosotros en el año 2021, con la propuesta de reforma de ley penal del ambiente y contra el maltrato animal, se tiene previsto que este jueves 23 de mayo, es bien interesante, estamos ya a escasas horas de eso, se lleve a cabo una reunión en la sede de la Asamblea Nacional, donde aspiramos y aprueben los aportes sugeridos por nuestra institución, tomando en consideración también las propuestas de la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos de los Animales, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Misión Nevado, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, ISAI, y el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, MINEC y Grupo Proteccionista. Eso va a ser un buen momento, hacemos ese reconocimiento a todos los actores y a la propia Asamblea Nacional, a los parlamentarios de verdad merecen nuestro aplauso por haber dado ese paso adelante. Venezuela va a estar a la vanguardia en esta lucha y el Ministerio Público tiene, van a tener en el Ministerio Público ese brazo hermano, ese brazo jurídico de apoyo en toda esta materia. Y ya para terminar, quisiera hacer un balance rápido, el Ministerio Público va a tu comunidad y el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, hoy que estamos en esta jornada en la Plaza Parque Carabobo. Quiero destacar que hemos alcanzado un total de 45.150 personas atendidas, sin contar la que estamos hoy atendiendo en esta jornada. Del total quiero destacar que se han recibido 4.818 denuncias de carácter penal, que probablemente no se habrían procesado si el Ministerio Público no hubiera ido a buscarlas. Estamos hablando de 4.818 denuncias que nunca fueron o llegaron hacia un despacho fiscal. Es decir, que el Ministerio Público en este tipo de jornadas las tomó al pueblo cuando nos han visto en lugares como este o en la jornada del Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Quiero destacar que las personas que hoy hemos atendido se acercan a una cifra de 500 personas. Hasta el momento han sido 450 personas atendidas en esta jornada del día de hoy, miércoles, acá en la Plaza Parque Carabobo. Hemos recibido 104 denuncias, hemos dado 239 orientaciones y hemos agilizado 90 causas. Igualmente, quiero referir que a través de la jornada el Ministerio Público atiende a tu mascota. Por la vía de la misión Nevado se van a vacunar o se están vacunando 400 caninos y 100 felinos. Por el INTT se han realizado 21 trámites de expedición de licencia de conducir así como renovaciones durante la jornada. Igualmente, con el SAIME se han brindado orientación y tramitación de identificación a 20 personas. Atención medica integral se han atendido a 40 y entrega de medicamentos bien importantes. Este detalle se han entregado 150 medicamentos. Así que nos sentimos muy complacidos como Ministerio Público de dar este paso adelante, de ser ejemplo en el hemisferio occidental de cómo una justicia no debe estar solamente encerrada en sus oficinas, sino salir a la calle donde está el pueblo a vivir sus vivencias, sus dolores, sus quejas, sus peticiones para lograr justicia. Cuando hay justicia hay paz y cuando hay justicia hay respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Así es, escuchaban declaraciones a esta hora del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad, en esta jornada de atención a las mascotas y también incorporando a la jornada del Ministerio Público a tener tu denuncia en la parroquia. Importante balance que aportaba el Fiscal General a esta hora, garantizando también los derechos humanos. Con esta información yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.